Ahí sí. Correcto. Bueno, pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de que ahora nos vean. Bienvenidos a Otros Matices. El día de hoy, déjenme decirles que estamos en la sala, en esta sala virtual que nos da la posibilidad del Zoom de generarla, con un gran invitado, sí, un invitado de gran calaña. También van a ver que vamos hoy a discutir sobre un tema sumamente interesante, sobre aquellos desafíos que se han generado para un cambio de régimen de gobierno en Chile, en consecuencia de este cambio constitucional que se vendrá muy próximamente. Y en la sala tenemos el día de hoy participando a mi buen amigo Fernando Cázares, a mi buen amigo René David Navarro Alviña, pero también tenemos a nuestro distinguido doctor, doctor en Derecho, Rodrigo Correa González, que con una humildad tremenda antes de empezar esta grabación decía, no, no, a mí dígame profesor, no me pongan títulos. Sí, pero bueno, vale la pena y merece mucho la pena que don René nos lea su currículum para que ustedes se den cuenta de a quién tenemos hoy para platicarnos de estos desafíos que se generarán próximamente en Chile. René, por favor, ayúdanos con el currículum de don Rodrigo. Muchas gracias Juan, bueno, aprovechar de agradecerte a ti que hemos estado hoy día en una jornada maratónica, recién nomás estuvimos con Enrique Pérez Leveso, y ahora estamos gracias a que también muy amablemente Fernando nos hizo el contacto con Rodrigo Correa, señalar que ellos en algún momento fueron alumnos, no vamos a decir el año, solo vamos a decir que fue el año 87 donde fueron compañeros de curso. Rodrigo Correa González es doctor en Derecho, doctor en Ciencias Jurídicas en Yale University, magíster también en esa universidad, licenciado en la Universidad de Chile y profesor también en las universidades de Chile y Adolfo Ibáñez donde fue decano y también señalar que Rodrigo Correa González fue también abogado integrante de la excelentísima Corte Suprema, así es que estamos con un tremendo invitado, gracias Fernando. Y bueno, tú Fernando, parte con la primera pregunta y agradecer muchísimo a Rodrigo que está con nosotros hoy. Bueno, René, Juan, agradezco nuevamente esta invitación, a esta nueva invitación, a este nuevo programa de seguimiento de temas que sean importantes para las personas, digamos, y que es un tema que nosotros hemos hecho un seguimiento de varios programas que es el régimen de gobierno, en especial para Chile, pero también podemos tocar el régimen de gobierno para todos los países de América Latina, que es un tema que es un gran tema y que tenemos un gran invitado hoy día, efectivamente Rodrigo fue compañero mío en la universidad cuando estudiamos, y él es una persona calificada respecto a este tema, en especial en lo que viene en Chile, digamos, que es la nueva constitución, y en especial el cambio de régimen de gobierno, que es un tema que nosotros creo debemos perseverar de alguna forma. Rodrigo, te doy el pase y bienvenido, y gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por las generosas presentaciones. Solo una precisión para que nadie se enoje, yo fui profesor en la Universidad de Chile, pero dejé de serlo hace algunos años, cuando fui becano de la DOC Ibañez, me pareció que lo correcto era renunciar a la Universidad de Chile, así es que hoy ya no lo soy. Bien, sí, este es un tema que a mí me apasiona, yo no sé si soy tan experto, hay gente que debe saber más del tema, pero sin duda que es un tema que me apasiona y que creo que es fundamental. Y me parece a mí que el proceso constituyente en Chile abre una posibilidad con sus riesgos y sus oportunidades, y que sin duda desaprovechar la oportunidad para siquiera pensar en torno al régimen de gobierno es un craso error, y por eso he aceptado gustoso esta invitación. Ahora, quizás sería bueno partir diciendo algunas generalidades sobre el régimen parlamentario, que es el régimen con el cual yo más simpatizo. Pero quizás lo primero que me gustaría decir es qué es lo que no es, porque en Chile ocurre que cuando uno sugiere que podría ser adecuado instalar un régimen parlamentario, por regla general genera mucho rechazo, hay un tabú en torno a este tema, y el tabú tiene que ver con distintas cuestiones, pero hay una que quisiera despejar de entrada, y es que la gente tiende a pensar que el régimen parlamentario es básicamente el mismo régimen que tenemos hoy, pero con más competencias para el Congreso Nacional. Y como el Congreso Nacional es una institución hoy día particularmente desprestigiada, y eso son datos objetivos, ¿cierto?, que arrojan las encuestas, a cualquier persona que imagine que quien está hablando al frente está propiciando mantener el régimen, el sistema actual, pero con mayores poderes todavía, para el órgano más desprestigiado, lo considera un demente. Y lo primero que yo quisiera entonces señalar es que el régimen parlamentario no es un régimen en que el parlamento tiene más potestades que el ejecutivo. De hecho, yo diría que los regímenes parlamentarios modernos son regímenes parlamentarios, o suelen ser regímenes con ejecutivos muy fuertes, más fuertes que los que hay en los regímenes presidenciales. Lo segundo que quisiera señalar en términos generales es que no hay un parlamentarismo, como no hay un presidencialismo. Cada país tiene su constitución y su régimen de gobierno, y hay diferencias a veces sutiles, a veces significativas entre ellos. Y por lo tanto, el parlamentarismo es más bien una familia de regímenes de gobierno, caracterizada por algunas notas. Y lo tercero que voy a señalar es cuáles son las notas que en general se señalan, y creo yo son las más definitorias, de un régimen parlamentario. Yo diría que la principal es que el gobierno no es elegido directamente por el pueblo. El gobierno es elegido por el pueblo, pero es elegido indirectamente. El pueblo es llamado a elegir al parlamento, lo que nosotros llamamos congreso nacional. Y todos votamos por parlamentarios. Y es el propio parlamento, así elegido, el cual genera el gobierno. El gobierno surge de la mayoría parlamentaria. En un régimen bipartidista, el partido que gana la mayoría en el parlamento, como era Inglaterra o el Reino Unido hasta hace algún tiempo atrás, naturalmente era el partido que formaba gobierno. Y en un régimen, en un sistema con más partidos políticos, si ninguno de ellos obtiene una mayoría en el parlamento, se forman coaliciones. Se forma una coalición después de la elección, no como ocurre en Chile. Después de la elección se forma una coalición mayoritaria que conforma un gobierno. Ahora, en ese régimen suele también haber una figura que se conoce genéricamente con el nombre de jefe de Estado. Muchos regímenes parlamentarios son monárquicos todavía, y el jefe de Estado es un monarca. Así ocurre en los Países Bajos, ocurre en España, en el Reino Unido, donde el jefe de Estado es un monarca. Pero el jefe de Estado cumple fundamentalmente roles simbólicos y de representación. Un rol político quizá blando, de unificación, es la figura que unifica, precisamente porque no está en el juego político. Y, por otra parte, existe un jefe de gobierno. Jefe de gobierno que surge de la coalición parlamentaria, como explicaba hace un momento. Y el gobierno, en realidad, no depende del jefe de Estado, sino que depende del gobierno y de su jefe. No todo... Hay regímenes parlamentarios, naturalmente, que no son regímenes monárquicos, como el caso de Italia, el caso de Alemania, donde hay un presidente de la República. Pero el presidente de la República en esos países no es elegido directamente en sufragio popular. Son elecciones indirectas. Y, básicamente, no tiene potestades de gobierno, como las tiene el presidente de la República en un país como el nuestro. Yo diría, no sé cómo quiere conducir esto, si con preguntas, me imagino, pero... Y, claro, justamente iba a ser la pregunta, Rodrigo, en relación a que aquí hay un mito, ¿cierto?, que existió parlamentarismo en Chile. Pero, justamente, haciendo esa nota que hiciste hace un rato, en Chile jamás, ni en Latinoamérica completa, ni en América completa, ha existido la diferenciación tan, digámoslo así, saludable en los regímenes parlamentarios, que es de diferenciar al jefe de Estado al jefe de gobierno. Luego, cuando cae el gobierno, no cae el Estado en su conjunto, como ha sucedido en la historia reciente con el caso de Dilma Rousseff, ni hablar del caso del año 73, y, ¿por qué no decirlo con el reciente conflicto que hubo en el año 2019? Explícanos ahí un poquito este tema de tener nosotros una conciencia histórica de que el parlamentarismo no funcionó, pero da la casualidad que el parlamentarismo en Chile, por lo menos a mi juicio, no ha existido jamás. Sí, efectivamente, yo decía que cuando uno propone avanzar hacia un régimen parlamentario, se produce en general en Chile un rechazo. A mí me han dicho que estoy loco. Y ese rechazo yo señalaba que tenía que ver con una comprensión errada de lo que es. El otro punto, el otro factor del rechazo, el que señalas tú, yo creo que hay una... No sé si denominarlo un prejuicio, lo voy a denominar un prejuicio histórico, y es que Chile tuvo un régimen parlamentario y ese régimen parlamentario funcionó muy mal. Y a mí me parece que acá es necesario cuestionar las dos cuestiones. Primero, si hubo un régimen parlamentario. Y segundo, si aquello que llamamos régimen parlamentario funcionó efectivamente tan mal como se suele sugerir. Respecto de lo segundo, yo no soy autoridad. Ese es un punto de historia. Se lo dejo a los historiadores. Hay gente como Alfredo Yoseni Holt, por ejemplo, que cree que está exagerado lo mal que funcionó. Yoseni Holt cree que ese periodo es un periodo fructífero en la historia chilena. Pero tú apuntas a la otra cuestión, René, y es que hasta qué punto ese régimen que nosotros llamamos el periodo parlamentario que terminó en 1925, por la Constitución de 1925, fue o no efectivamente un régimen parlamentario. Y la respuesta, me parece a mí, coincido contigo, es que no, no fue un régimen parlamentario. Fue un régimen en que el parlamento, sin embargo, adquirió la potestad de censurar al gobierno y de hacer caer a los gobiernos, que es una característica del régimen parlamentario, hay que decirlo, y la adquirió a través de... Pero no caía el jefe de gobierno. No cayó nunca el jefe de gobierno. Correcto, pero tú tienes razón en esa distinción. No había separación, como es característico de los regímenes parlamentarios, entre jefe de Estado y jefe de gobierno. Entonces quedaba el mismo presidente de la República, que había sido elegido popularmente, con la presidencia, pero todo su gabinete quedaba desautorizado. Y esto es lo que generó nuevos gobiernos muy inestables, porque el presidente de la República designaba un nuevo gabinete. El gabinete le duraba poco o nada, porque perdía la confianza en el Congreso. Pero yo creo que hay otra cosa que es interesante, René, y es que independiente, además de que no había separación entre jefe de gobierno y jefe de Estado, lo que ocurría es que el jefe de gobierno, o de Estado, que eran las mismas personas, no tenía una potestad que es muy característica del régimen parlamentario, y sobre la cual yo creo que deberíamos hablar un poquito más, porque es central y tiene mucho que ver con lo que yo creo que tenemos que pensar, pensar hoy en Chile, que es la facultad de disolver el parlamento. La clave, o sea, el riesgo que tiene el régimen parlamentario, porque a todo esto, un paréntesis, perdón, yo si hay algo en lo que no creo, es que las instituciones puedan ser perfectas. Sí, solamente aclarar ahí, Rodrigo, que yo me declaro parlamentarista, por una cuestión lógica, pero jamás hemos dicho que el gobierno parlamentario sea la panacea, porque ningún gobierno en general en el mundo ni en la historia va a ser la panacea, lo que tenemos que tratar de lograr es el menos malo. Es como la democracia, la democracia tampoco es el mejor sistema, pero es el menos malo, y dentro de los menos malos, en la democracia, el parlamentarismo sin duda es el que da opciones de salir de las crisis, como la que te decía recién de Dilma, del 73, del 2019. Ahí, mi querido René y mi querido Rodrigo, me gustaría intervenir un poco con usted. Me queda claro que el planteamiento que hace Rodrigo, hace ver su expertise, increíblemente. Pero creo que mucho deviene del por qué no queremos el presidencialismo. Porque realmente, si bien es cierto, planteándonos en la arista que ahorita nos acaba de decir René, no hay un sistema político, digamos, infalible. Pero estamos en contra del presidencialismo, casi en toda Latinoamérica, porque nos ha tocado sufrirlo. Porque hemos visto en nuestros diferentes países que esta fuerza omnipotente que los presidentes han consolidado y que regularmente se ve vertida en sus propias constituciones, de repente en la sociedad ha generado ciertos huecos. Entonces, ¿cuál es el problema en ese enfrentamiento que dice usted, Rodrigo? Pues que de repente la gente dice, bueno, voy a haber enfrentado a un sujeto con todo el poder, a una asamblea con todo el poder. El problema es establecer las diferencias. Entonces, se viene un tema que es la conceptualización de esta circunstancia. Y hay que hacerle ver, sobre todo al pueblo chileno, que realmente no estamos hablando de sistemas puros y que necesariamente se tiene que construir un sistema que sea propio para la sociedad chilena. Pero que si volvemos a, o que si se vuelven a decantar por el presidencialismo puro y duro, pues vamos a seguir repitiendo lo mismo. De ahí de la frase que dicen o achacan a Albert Einstein, que no quieras obtener resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo. Entonces, creo que es importante que aprendamos, que deconstruyamos este concepto y sepamos que finalmente lo que se trata de hacer o lo que se trata dentro de los ámbitos académicos, dentro de la crítica social, es decir, vamos, se puede construir algo que sea ecléctico, pero finalmente el presidencialismo no nos ha servido. Y creo que eso es en toda Latinoamérica. Perdón. Sí. Hay dos puntos que son, yo creo, algo distinto. Me gustaría primero cerrar en el que estaba. Yo pienso que el periodo histórico que en Chile denominamos régimen parlamentario no está correctamente denominado, no constituyó un régimen parlamentario, tanto porque no había separación de jefe de gobierno, jefe de Estado, pero quizás más importante aún porque el jefe de gobierno carecía de instrumentos para disciplinar al Parlamento. Y eso es esencial en un parlamentarismo y ese instrumento en general es la capacidad que tiene el jefe de Estado de solicitar, el jefe de gobierno de solicitar al jefe de Estado la disolución del Parlamento y convocar a nuevas elecciones. Eso nunca ha existido en Chile, esa facultad. Ahora, respecto de la utopía o no, yo lo tocaba por lo siguiente, porque una tercera razón que tiene en general un interlocutor para descartar el régimen parlamentario es que el régimen parlamentario también tiene problemas y dificultades. Y eso es cierto y es correcto y hay que pensarlas bien, pero yo no, creo que es un error oponerse a un sistema simplemente porque tiene problemas. La pregunta es ¿cuál tiene más problemas? Y esto nos lleva a lo que señalaba Juan y a mí me parece que el presidencialismo presenta más problemas que el parlamentarismo. Ahora, me gustaría detenerme un poco en un punto que trataba Juan. ¿Por qué no queremos presidencialismo? ¿Por qué yo no quiero presidencialismo? Y yo sospecho acá que a diferencia de lo que sugería Juan, las respuestas no son necesariamente iguales en toda Latinoamérica. Una razón habitual para oponerse al presidencialismo es que el presidencialismo es demasiado autoritario y es poco democrático. Yo debo confesar y en esto puedo naturalmente quizá disentir en parte con algunos de ustedes, no es la razón por la que yo creo que el presidencialismo en Chile hoy no quiero decir en otros tiempos sea un problema. Yo creo que el presidencialismo en Chile es un problema más bien porque es demasiado débil. Es un gobierno muy, muy débil. Hay que ver lo que... A mí me parece que ya el gobierno anterior de Bachelet daba indicios de eso y este gobierno los ha dado pero brutalmente. ¿Cómo se explica que un gobierno al año de haber sido electo, a los meses de haber sido electo, tenga una situación como la que tuvo en octubre de 2019 y no tenga capacidad para controlar el orden público? ¿Cómo se explica que un gobierno como el... un estado como el chileno tenga incapacidad absoluta para resolver un problema que tiene de terrorismo en la región de la Araucanía? O sea, eso... Y vean ustedes lo que pasa. El gobierno, el presidente, que es sintomático de cómo está funcionando un régimen presidencial. El presidente electo con una amplia mayoría dentro de la gente que votó porque votaron pocos, eso es cierto. Pero el presidente electo es que no obtuvo más votos. No tiene capacidad política para llevar adelante una política de solucionar el problema de violencia en la Araucanía. ¿Qué hace? Convoca a un acuerdo nacional. ¿Y qué es lo que pasa en el presidencialismo? Los estímulos políticos, esto no tiene que ver con la gente, creo yo, tiene que ver con que el régimen hace que la gente opere de cierta manera. Los estímulos hacen que un acuerdo nacional sea extremadamente difícil. ¿Por qué la oposición le daría agua a ese molino? La oposición sale inmediatamente diciendo que el gobierno no está asumiendo su responsabilidad, que esto es un problema que el gobierno tendrá que manejar, pero el gobierno no puede manejarlo sin apoyo de la oposición, porque cualquier cosa que haga el gobierno va a ser objeto de crítica por la oposición, oposición u oposiciones que tienen mayoría en el Congreso Nacional. Entonces, mi impresión es que el problema del régimen presidencial en Chile no es el excesivo autoritarismo. Es más bien lo contrario. Es un presidente que está condenado a ser extremadamente débil. Y yo no veo solución a eso. Yo creo que con el sistema electoral binominal que de alguna manera forzaba biopartidismo o una suerte de biopartidismo. Claro, era una suerte de biopartidismo medio ficticio, incómodo, pero lograba generar algunas posibilidades de gobernabilidad. Yo creo además que había un ambiente que era el ambiente post-transición en la cual buena parte de las fuerzas políticas estimaban que lo que estaba en juego era la mantención de la democracia y estaban dispuestos a llegar a acuerdos. Pero ese clima se acabó, ese clima ya no existe en Chile, salvo en viejos como nosotros o como yo, pero la gente joven en ese clima ya no existe, ya no hay disposición a cooperar, nadie siente que esté en riesgo volver a una dictadura y hemos abandonado el régimen que forzaba un pseudo-bipartidismo y estamos condenados a tener un congreso fragmentado y por lo tanto creo yo que estamos condenados también a tener presidentes que se han elegido en segunda vuelta, no en primera vuelta lo cual significa que son presidentes que tienen un apoyo muy débil o sea formalmente obtienen un voto mayoritario pero tienen un apoyo muy débil y estamos condenados cuatro años a gobiernos con incapacidad para enfrentar crisis políticas de envergadura. Rodrigo, disculpa, ¿cuál crees tú que es la razón de que las élites políticas y también las académicas sabiendo este problema no han empujado de alguna forma el cambio de régimen de gobierno porque tú sabes que cuando tú mismo lo dijiste que tú propones el parlamentarismo y te han tratado de loco y la verdad es que el parlamentarismo es lo menos loco que hay y uno nota que tanto izquierdas como derechas no sé si por ignorancia o por derechamente un atavismo ni siquiera o conveniencia pudieran llamarlo alguno ni siquiera se dan a la tarea de analizarlo de escucharlo de proponerlo máxime considerando que estamos viviendo un proceso constituyente ¿cierto? y en donde obviamente lo sexy es proponer derechos pero independientemente de la posición política que tengamos nosotros los cuatro podríamos pertenecer a partidos políticos distintos pero si en un momento constituyente no nos dedicamos a ver la construcción de la casa y el cerco es como raro dedicarnos todos los partidos políticos a estar pendiente del aire acondicionado y pareciera que en este rato es el aire acondicionado lo que está haciendo el juego y no el cerco de la casa Sí Fernando tú querías preguntar algo decir algo Sí era para complementar un poco bueno el tema este del del que cuando uno elige da poder en el fondo de que en el fondo que el ejecutivo tenga capacidad de gobernar ha sido un tema de todas las presentaciones y ha sido un tema de nosotros digamos efectivamente nosotros esa es la idea del cambio de régimen de gobierno y que nosotros somos partidarios con René digamos es porque efectivamente nosotros vemos en el presidencialismo gobiernos débiles por definición es como que en su ADN al elegir al presidente y al agregarle facultades entre comillas en la historia en la historia de Chile creyendo que le estamos dando más poder al final ha sido todo lo contrario ha sido contraproducente porque al final le estamos quitando poder porque siempre va a tener que gobernar pidiendo apoyo en el Congreso y nosotros elegimos son dos poderes separados digamos y son incompatibles entonces al final nosotros siempre vemos que es un tema que en el fondo tú diste en el cuite del asunto o sea es un tema el darle poder porque nosotros esa es la idea que crear un régimen de gobierno que sea efectivo que cuando tú elijas el poder ejecutivo tenga facultad de gobernar y no quedar como pasa ahora que efectivamente como tú dices cuando elegimos al presidente Piñera o cuando elegimos a Bachelet en los dos gobiernos para atrás elegimos gobiernos de minoría que al final llegaron salvo el de Bachelet dos digamos que tuvo mayoría en el Congreso pero que en realidad en una mayoría bien especial porque al final se hicieron leyes hubo una oposición interna digamos la democracia cristiana le hizo un poco el pero digamos pero al final efectivamente lo que tú dices es que al final la gente creyendo que el régimen presidencial agrega le da poder al presidente al final estamos eligiendo personajes mancos y que no pueden cumplir los programas de gobierno porque en un régimen presidencial a menos que tenga toda la cámara a su favor no hay opción ninguna de cumplir el programa de gobierno Sí efectivamente René respecto de tu pregunta ¿qué explica que la academia o los políticos conociendo este problema no 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 parezcan dispuestos a siquiera reflexionar sobre el régimen de gobierno y descarten o parezcan descartar inmediatamente la posibilidad de un régimen parlamentario la verdad es que no la sé es una pregunta que de alguna manera es más bien de tipo sociológico tendría que hacer una investigación en mis colegas y en los políticos de por qué pero yo me imagino que hay una mezcla de cosas hay mezcla y no creo que haya una razón eso sería no creo mucho en las conspiraciones debe haber múltiples razones están los prejuicios que hemos hablado históricos de comprensión de qué es lo que significa es un déficit de conocimiento probablemente hay intereses hay miedos y hay algunos miedos que yo creo que vale la pena que nos conversemos porque son importantes el parlamentarismo tiene sus problemas y hay miedo a que los problemas del parlamentarismo en la situación chilena generen mayor ingobernabilidad y a mí me gustaría decir algo sobre esto que lo conversemos un momento porque yo creo que es muy importante enfrentarlo y pensar o sea pensar en este problema resulta que el problema del parlamentarismo es que la estabilidad del gobierno depende de que el parlamento mantenga la confianza en el gobierno el parlamento y esto no lo explicamos antes es importante recalcarlo es característico del régimen parlamentario como yo decía que el gobierno surge del parlamento pero solo se mantiene en el gobierno mientras mantenga la confianza del parlamento el parlamento en cualquier momento puede retirar la confianza al gobierno y el gobierno cae cae no dramáticamente como tú señalabas porque el jefe de estado sigue y es una caída institucional y en esto hay diferencias de país en país por ejemplo Alemania tiene una regla conforme a la cual no es posible censurar el parlamento no puede censurar que es el nombre técnico no puede censurar al gobierno a menos que ya tenga un gobierno de reemplazo lo cual evita lo que ocurría en Chile porque es muy fácil cuando uno está es muy fácil criticar es más fácil destruir que construir claro y el dicho otra cosa con guitarra es muy certero en esto es siempre fácil criticar al gobierno el gobierno siempre va a hacer las cosas de un modo que alguna gente la va a dejar descontenta y criticar al gobierno en algún sentido gratis y atrae atrae votos el parlamentarismo tiene que tener algunos mecanismos para evitar que esa tendencia natural a criticar al gobierno se traduzca en que el parlamento esté constantemente censurando al gobierno y los alemanes lo hicieron de esta manera la regla es no pueden censurar al gobierno a menos de que ya tengan conformado un gobierno de reemplazo de sustitución y eso no es fácil y por lo tanto los gobiernos alemanes son extremadamente estables uno ve que en Alemania no es que caigan los gobiernos todo el tiempo pero ciertamente hay que pensar en este problema cómo resolver la cuestión de la de la fragmentación en el Congreso la indisciplina en el Congreso Rodrigo perdón esto lo conversa un poco porque siempre también es un tema de nosotros que el régimen parlamentario tiene que conversar con un régimen con un sistema electoral que sea acorde con el régimen de gobierno son uno y otro digamos si no no están en comunidad puede ser un si llegamos a la proporcionalidad al extremo un régimen parlamentario tal vez no tenga sentido porque al final es un desgobierno al final se puede provocar un desgobierno porque hay que poner de acuerdo a muchos para formar gobierno digamos claro efectivamente lo que te puede pasar y es la objeción y que yo creo que esta es una objeción seria no es una objeción esto no es un prejuicio no es desconocimiento es una objeción seria la objeción seria bueno Rodrigo me dice pero mira la situación de España gobiernos débiles porque tienen un congreso fragmentado mira la situación de Israel mira lo que ha sido Italia que son regímenes parlamentarios y que tienen una fragmentación política importante y por lo tanto tienen inestabilidad de los gobiernos y tienen gobiernos débiles hay que hacerse cargo de eso y yo pienso que hay soluciones por supuesto no todas son perfectas yo decía la perfección no existe pero una es la que yo hablaba respecto de Alemania pero otra que tú tocas Fernando tiene que ver con el sistema electoral y tú tienes toda la razón a mí me parece que es esencial para que un sistema parlamentario funcione bien tener un sistema parlamentario que genere un sistema electoral que genere disciplina partidaria sin disciplina partidaria el parlamentarismo no puede funcionar parte de la disciplina partidaria se consigue con la facultad que tiene el jefe de gobierno de solicitar la disolución del congreso o del parlamento y esto porque a ningún parlamentario le gusta que lo disuelva que tenga que ir de nuevo a ganar las elecciones piensen ustedes lo que ha ocurrido en Chile donde parlamentarios hoy día de partidos que apoyan al gobierno han votado en contra del gobierno en cuestiones tales como los retiros de la FP si eso pasa en un sistema parlamentario es la ruina del sistema parlamentario también se necesita un sistema electoral que ayude a que eso no ocurra y cómo se hace eso bueno hay que verlo así si hay un parlamentario díscolo el jefe de gobierno tiene que tener el poder si es uno da lo mismo pero si esto se masifica se empieza a hacer mucho y esto empieza a ser un problema para el gobierno el gobierno tiene el poder de disolver al congreso y llamar a nuevas elecciones pero lo importante es que el díscolo sepa que en esas nuevas elecciones sus posibilidades de ser reelecto son bajísimas y una cosa que determina esa posibilidad es que el partido tiene mucho poder en determinar quién resulta electo y eso se logra por ejemplo mucho mejor con un sistema de listas cerradas explico lo que es un sistema de listas cerradas en Chile vamos a votar ahora tenemos elecciones y los candidatos se agrupan por listas pero nosotros no votamos no marcamos una lista marcamos una persona dentro de la lista curiosamente contrario a lo que la población piensa a pesar de eso nosotros votamos por una lista cuando yo voto por fulano de tal que está en la lista del partido o está en la lista de la coalición verde amarillo yo estoy votando primero por la coalición verde amarillo en segundo lugar si el candidato que yo vote es verde estoy votando en segundo lugar por el partido verde y solo en tercer lugar estoy votando por la persona eso en general la gente no lo sabe pero así funciona el sistema electoral porque en el sistema electoral los votos se cuentan primero por lista y se ve que en lista obtiene más votos y cuántos votos cuántos cargos le corresponde a cada lista luego se ve dentro de la lista cómo se distribuyen entre los partidos y solo finalmente a qué personas van los cargos y naturalmente van a las personas que obtuvieron más votos eso explica por qué en el sistema electoral puede salir elegida una persona con muy poquitos votos y no salir elegida otra que tuvo más votos pero tuvo más votos en una lista que obtuvo muy baja votación pues bien el sistema de listas cerradas no funciona así el partido pone el orden de los candidatos y las personas los ciudadanos van y votan por la lista y si la lista le corresponden tres nombres entran los tres primeros cuál es la ventaja de eso la ventaja de eso es que el partido si el parlamentario fulano de tal se puso muy dísculo muy chúcaro lo ponen al final de la lista si es que lo ponen porque también podrían sacarlo pero lo ponen al final de la lista si un nombre atractivo si una persona que atraiga votos igual lo pueden dejar pero lo dejan abajo para que no salga elegido de ese modo los partidos disciplinan y hoy día esto yo sé que es muy impopular los partidos son impopulares pero amigos no hay democracia sin partidos y no hay democracia sin partidos fuertes y sin disciplina partidaria lo que hay es una montonera hay gente que piensa distintas cosas y hay desorden eso no es democracia para tener un sistema democrático eficaz eficiente tenemos que tener partidos y los partidos tienen la capacidad de imponer disciplina lo otro que a mí me parece fundamental es que se generen por decirlo así lealtades nacionales más que lealtades locales esto también es contraintuitivo y contra el sentido común hoy en Chile en Chile está de moda pensar en la descentralización yo creo que estamos pensando mal en la descentralización mi impresión es que cuando en Chile hablamos de descentralización lo que queremos en realidad es mayor poder para las alcaldías y eso está muy bien pero hemos creado monstruos como esto de las gobernaciones gobernadores que no tienen poder no tienen presupuesto esto va a ser un problema grande y yo a mí me parece que no hay un sistema político parlamentario parlamentarista o presidencialista la verdad pero en el parlamentarismo en el parlamentarismo esto es crítico que funcione bien sin lealtades nacionales y por lo tanto yo tendría un sistema electoral idealmente que tenga distritos nacionales eso quiere decir que uno vota no vota por alguien en el distrito las listas son nacionales los candidatos esta es la lista del partido demócrata cristiano para todo el país y todos los ciudadanos votamos por la misma lista hay otro sistema y se pueden discutir múltiples alternativas pero es evidente que el sistema electoral es muy determinante de las posibilidades de éxito o de fracaso de un sistema parlamentario lo último que quizás quisiera decir sobre el sistema electoral es que yo he venido sugiriendo una idea la voy a sugerir aquí también y esto es para pensarlo no digo que sea una idea que funcionaría bien pero creo que es obligación nuestra de los académicos y hoy día de los ciudadanos pensar en estas cuestiones es posible que ocurra en un régimen parlamentario y ocurre que hay una elección del parlamento resulta muy fragmentado y no es posible generar una coalición mayoritaria o se genera una coalición pero una coalición pegada con saliva eso ocurre ¿no? una coalición muy incómoda que logra alcanzar una mayoría pero están todos muy incómodos en el gobierno estos no quieren estar con estos otros pero al final dada la necesidad de conformar un gobierno se forma esta coalición esas son coaliciones en general estímeras porque naturalmente cuando se gobierna hay que tomar decisiones esa decisión molesta a algunos de los amigos de la coalición se retiran censuran al gobierno y cae el gobierno es la situación que ha ocurrido en España ¿no? donde los partidos pequeños como Podemos otros se han negado a participar en coaliciones de gobierno prefieren estar fuera y eso ha generado la imposibilidad de generar gobiernos de mayoría fuertes en España en los últimos años en general la solución del régimen parlamentario a este problema es disolver el parlamento y llamar a nuevas elecciones en la expectativa de que el desorden parlamentario sea resuelto por la ciudadanía la ciudadanía diga ya ok vamos a elegir de nuevo y castillemos a los partidos pequeños saquémoslos porque no han contribuido a generar orden en los hechos sin embargo en las últimas décadas no es eso lo que ha ocurrido lo que ha ocurrido es que se llaman nuevas elecciones y la gente vota igual que antes y se vuelve a tener un congreso un parlamento fragmentado esa ha sido la situación por ejemplo en España y esa es una objeción fuerte al parlamentarismo y es una objeción que me han hecho a mí en Chile mira en Chile me han dicho con el régimen político fragmentado que tenemos y con partidos cada vez más radicalizados la posibilidad de que se genere una coalición de mayoría que sostenga el gobierno es bajísima y yo creo que eso en principio es cierto es una objeción que hay que tomársela en serio lo que yo estoy sugiriendo es lo siguiente Sartori que es un cientista político de Fuste que estudió sobre regímenes políticos detectaba este problema decía la solución del régimen parlamentario a este problema es disolver el congreso y llamar a elecciones el problema es que la práctica no resuelve nada porque la regla general es que el pueblo vuelve a elegir a la misma coalición y se sostiene en el tiempo el problema por lo tanto lo que yo invito a pensar es lo siguiente un sistema electoral dual o lo que yo he llamado una segunda vuelta diferida entonces imaginemos lo siguiente pero no segunda vuelta presidencial como en Chile sino que una segunda vuelta parlamentaria una cosa así parlamentaria pero diferida me explico lo que estoy pensando yo estoy pensando en un sistema en que en principio pensemos en principio pensemos que se mantiene el sistema electoral actual y por lo tanto se elige al parlamento y tenemos una representación muy fragmentada como la que tenemos hoy en el Congreso se busca una coalición mayoritaria la coalición no se logra y se discute se discute llevamos dos meses de discusiones no hay gobierno por mientras naturalmente hay lo que en otros países se llama un gobierno dimisionario que es el gobierno que venía de antes pero con muy poco poder que solo puede administrar pero no puede llevar adelante una política llevamos dos meses tres meses no se forma gobierno esa es una posibilidad la otra posibilidad es que se forma un gobierno pero como dije un gobierno con un pegamento muy débil el gobierno se forma y a los dos o tres meses cae porque la falta de amistad política de animus societatis como llamamos los abogados hace que esto no funcione y cae a los dos o tres meses mi sugerencia es que ahí se disuelva el Congreso se llama nuevas elecciones pero que las nuevas elecciones sean bajo un nuevo sistema electoral bajo un sistema electoral distinto que las anteriores que castigue muy muy fuertemente a los partidos chicos que los castigue significa que los deje fuera del Congreso hay distintas maneras yo he estado pensando distintas maneras de hacer esto una posibilidad por ejemplo es la siguiente pensar que en la nueva elección solo se eligen los puestos de aquellos parlamentarios que en la primera elección anterior no obtuvieron vienen de listas que no obtuvieron un mínimo de 25% de la votación es duro entonces si la lista por ejemplo Frente Amplio salió elegido con 12% en la primera perdería todos sus parlamentarios y tiene que ir de nuevo a elección pero en esa elección el Frente Amplio quedaría fuera porque en esa elección van todos los partidos entonces estoy pensando en una elección en que no se eligen todos los cargos de nuevo sino que se eligen solo aquellos cargos de parlamentarios que llegaron con una votación de su lista relativamente baja hay otro mecanismo que podríamos pensar pero eso sería para incentivar que formaran coalición claro porque lo que yo creo que eso generaría es que hoy día los partidos pequeños son partidos que muchas veces hay otro cientista político Mayer que hablaba que los partidos se ven enfrentados a una dualidad entre ser representativos y ser responsables esto en inglés responsiveness o representativity o responsiveness o sea para un partido ser responsable en el gobierno significa siempre en cierto punto traicionar a su base electoral porque gobernar es llegar a acuerdos y por lo tanto los partidos siempre están en la incómoda posición de que si están en el gobierno en algún punto tienen que traicionar a su base electoral y los partidos pequeños nuevos muchas veces no están dispuestos a eso lo que prefieren es mantener su identidad su virginidad su contacto directo con ese núcleo que es su base de apoyo y eso es razonable es comprensible pero lo que yo creo es que eso es muy disfuncional para el sistema político y lo que digo perdón perdón la segunda vuelta sí Fernando la segunda vuelta que estoy creando genera un incentivo muy fuerte hacia la responsabilidad porque le dice al partido chico mire si usted quiere sea radical en su representación de su grupo pequeño de electores de su 12% si quiere sea pero a riesgo de quedarse fuera y si no empiece a cooperar Fernando perdón sí perdona Rodrigo la alternativa a lo que tú estás sugiriendo también en el sistema alemán por ejemplo establece claramente el derecho para que tú puedas participar bueno también lo hemos hablado hay una base que es el 5% todos los partidos pueden existir pero pueden participar en el momento de decisiones en el parlamento alemán solamente los que tienen una participación mínima que es el 5% no sería también esa una una barrera una forma de incentivar gobiernos de mayoría o incentivar de que los que participan tuvieran a lo menos un mínimo mínimo para poder tener capacidad de decisión sin duda sin duda pero yo sospecho aunque en esto yo creo que uno necesitaría ayuda de cientistas políticos que trabajen con números yo sospecho que una barrera de 5% no resuelve el problema en Chile pero sí ayudaría yo creo que habría que tenerla pero sospecho que igual tendríamos un problema grave hay que recordar que en Alemania la regla de 5% esto es algo que no se dice usualmente pero yo creo importante decirlo la regla de 5% va unida a otras dos peculiaridades del régimen político alemán que parece ser bien distinta a la situación chilena que es la proscripción del partido comunista y del partido nacional socialista o sea en Alemania los dos extremos están fuera del pueblo entonces en el fondo son tres reglas no está el PC no está nacional socialismo y los otros tienen que tener un 5% la verdad es que eso reduce en Alemania muy significativamente el número de partidos políticos representados yo sospecho que en Chile donde sugerir siquiera la proscripción de un partido político dada nuestra historia política creo yo es inviable una regla como la del 5% es insuficiente me parece que tendríamos no sé como digo acá hay que hacer ingeniería pero ¿cómo estaría el congreso hoy en Chile si se hubiera aplicado la regla del 5% yo no sé si sería muy distinto de lo que ya es y yo creo que con un congreso como el nuestro formar un gobierno si no hay un incentivo a cooperar y eso es lo que mi idea de la segunda vuelta sugiere yo creo que puede ser muy muy difícil Rodrigo una cosa a ver en esta en este juego de de acuerdos digamos que va a empezar ahora desde el 11 de abril con la elección que viene un tema es y nosotros siempre lo hemos hablado también con René que en realidad el tema más importante que podría y debería tratarse es el cambio en el régimen político más que establecer derecho o quitar derecho digamos para nosotros eso al final este es como tenemos que preocuparnos de la maquinaria digamos y lo otro es un adorno digamos ¿qué piensas tú de nosotros lo hemos escuchado que el tema parece que va a ir por establecer el régimen semipresidencial o semiparlamentario como tú lo quieras denominar ¿te parece un remedio o una solución de parche según nuestro parecer pero que va en el camino correcto o alguna forma de poder salir de sí mira primero déjame déjame decir que yo estoy completamente de acuerdo contigo en la premisa y me gustaría contar una no sé si una anécdota o algo al respecto hace un par de meses atrás un poquito más unos cinco o seis meses atrás participé en un en un seminario donde había colegas de de otros países Ecuador perdón de Ecuador y el colega de Ecuador que fue muy interesante creo que el decano de la de una facultad de Derecho en Ecuador contaba que el el gobierno de Correa que no tiene nada que ver conmigo el gobierno de Correa cuando llamó a la asamblea constituyente tenía clarísimo que lo que lo que de verdad importaba era lo que tú indicas el régimen de gobierno y que dejaron a la asamblea discutiendo derechos pero que se armó una comisión secreta en la cual participaba el gobierno que definió la cuestión que de verdad importaba que era el régimen de gobierno y el resultado naturalmente es que están todos muy contentos en Ecuador con su constitución en la parte de derechos pero están muy disconformes a cómo funciona el gobierno que era lo que de verdad importaba así que primero estoy completamente de acuerdo que es lo que lo que más importa en segundo lugar yo 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 creo que el régimen a ver primero qué es un régimen semiparlamentario un régimen semipresidencial es un régimen en el cual hay separación entre jefe de gobierno y jefe de estado pero el jefe de estado es elegido directamente en votación popular no es un monarca ni tampoco es una persona elegida indirectamente como en Alemania y tal etcétera lo cual le da un peso político ya mayor al jefe de estado nadie sabe quién es el jefe de estado en Alemania por ejemplo yo la verdad si me preguntan no tengo idea de quién es hoy día todos sabemos que Angela Merkel es la canciller que es la jefa de gobierno hay que goglearlo hay que goglearlo porque solamente corta cinta y la que sale en la tele es Merkel claro la verdad que bueno uno sabe las monarquías porque tiene más glamour pero quién es presidente en Italia o quién es el presidente en Alemania en general uno no sabe porque no son figuras políticamente muy significativas naturalmente que si es elegido como en Francia Francia Portugal que son paradigmas de regímenes semipresidenciales semiparlamentarios ya tiene un mayor peso político por el hecho de ser elegido directamente pero además en los regímenes presidenciales el presidente de la república tiene facultades de gobierno significativas naturalmente que esto cambiará de país en país cada país le puede dar más o menos facultades en Francia siempre se enseña que en general el presidente de la república maneja las relaciones internacionales y que esa es una prerrogativa del presidente de la república y por lo tanto puede ocurrir y ocurre y ha ocurrido históricamente que el jefe de estado el presidente de la república pertenece a una fuerza política llamemos la derecha o la izquierda y la mayoría parlamentaria pertenece a la fuerza política distinta y por lo tanto el gobierno que surge del parlamento pertenece a una mayoría política distinta que la del jefe de gobierno eso los franceses lo llaman cohabitación la cohabitación tiene un jefe de gobierno de derechas por ejemplo y un jefe de estado de izquierda y cada uno tiene su esfera de atribución yo la verdad es que no veo cuál es el atractivo de un régimen así porque a mí me parece que es una invitación a conflictos mi impresión desde luego por ejemplo uno podría pensar bueno pero si están claramente delimitadas las funciones ¿por qué habría problemas? bueno ¿puede hacerse política internacional desvinculada de la política doméstica? o sea yo creo que piensen en Chile en las discusiones sobre si se firma o no se firma el tratado los distintos tratados política internacional pero una cuestión relevante de política interna también yo no me imagino un sistema de gobierno donde el presidente de la república de derecha dice mire yo voy a firmar este tratado internacional porque yo salí elegido y tengo la facultad constitucional en contra de la opinión del gobierno o sea a mí me cuesta ver las ventajas de un sistema zen pero están decantados por eso pues si esa es la cuestión rara que te decía recién Rodrigo que de alguna manera todas estas personas están llamémoslo así como ya da la impresión a veces me ha dado la impresión que como que tuvieran la cuestión ya redactada y además que ojo que pareciera ser un tema localista pero me da la idea Juan para hacer el matiz ¿cierto? me da la idea Juan que los problemas que vivimos en Chile a partir del 2019 pudieran estar esparciéndose por toda América y ni hablar del caso de Trump en virtud del cual el presidencialismo no creo que sea hoy día el modelo Juan pues si René mira yo aquí veo varios temas y creo que Rodrigo ha develado algunas cuestiones muy francas por ejemplo creo que se pueden dar primero es un tema de percepción por el cual la gente no logra identificar bien si les va a dar un beneficio o no dos veo que finalmente como se están planteando las ideas de la construcción de su constitución y de su forma de gobierno están dejando problemas de gobernabilidad ¿sí? y tres creo que se corre el riesgo únicamente de generar únicamente un catálogo de derechos sin estar debidamente identificando como tal cuáles vayan a ser las obligaciones en cuanto a la forma de gobierno que se quieren ejercitar ¿sí? sin duda estos escenarios que se han decantado sobre todo en Estados Unidos como que nos han dejado una experiencia ¿sí? a nivel internacional y yo lo que quisiera destacar es este último comentario que hacía Rodrigo ¿no? finalmente en estas ideas del parlamentarismo en el cual están por decirlo así separadas las figuras del jefe de gobierno y el jefe de estado ¿sí? ¿qué va a pasar? ¿cómo vas a lograr empatar tu derecho doméstico con el derecho internacional? entonces puedes tener una crisis de gobernabilidad en pleno y si bien es cierto lo que quieres es dotar de cierta fortaleza a tu gobierno para que puedas tener mejores decisiones y llegar a un mejor éxito pues a lo mejor haces todo lo contrario ¿no? y encuentras más a tu sociedad y vas creando un fenómeno inverso ¿no? es lo que yo pudiera rescatar ahora yo sin embargo agregaría algo a tu pregunta René si va en la dirección correcta o no y en esto claro los perfectos enemigos de lo bueno ¿cierto? como yo he dicho yo no veo mucho el atractivo del régimen semipresidencial o semiparlamentario frente al régimen parlamentario porque veo que genera un riesgo de conflicto entre el jefe de estado y el jefe de gobierno y no entiendo cuáles son las ventajas de generar eso dicho eso si me me haces compararlo con el régimen presidencial yo lo prefiero y por lo tanto creo que va en la dirección correcta lo que me cuesta entender es por qué no avanzar dar el paso completo ¿no? porque y lo otro que me parece es que el régimen semipresidencial es un régimen que al final no funciona como tal tiene una tendencia natural a devenir en parlamentarismo de frentón o en quedarse en ser un régimen presidencial dependerá de la cultura política y cómo las autoridades van acomodándose al sistema ningún régimen de gobierno solo lo que diga la constitución está hecho de prácticas políticas también y lo que yo veo es que el régimen semi tiene una cierta estabilidad que la práctica política va a hacer que se transforme en definitiva en uno o en otro y yo no veo mucho las ventajas de eso frente a de frentón tener un régimen parlamentario y enfrentar derechamente todos los problemas que el régimen parlamentario sí presenta y que deben ser objeto de una ingeniería constitucional inteligente Fernando perdona sí Rodrigo perdona sobre lo mismo que tú estás diciendo hay una versión efectivamente el régimen semi parlamentario semi presidencial tiene versiones dependiendo del lugar donde se ejerza digamos porque bueno efectivamente existe el 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 semipresidencialismo moderno efectivamente una creación de De Gaulle en Francia digamos pero pero también en otros países como en Portugal como tú mismo lo dices es como se ejerza ese ese semipresidencialismo porque yo he estado en Portugal y el el primer ministro tiene mucho poder ¿por qué? porque el presidente de la república ha como ha entregado parte de aunque tenga atribuciones ha delegado esa atribución en el primer ministro de hecho es muy parlamentario más que semipresidencial y en y en Francia es más presidencialista porque porque además lo favorece el parlamento entonces el primer ministro termina siendo como un ministro eh interlocutor no sé como pero pero depende mucho de además las atribuciones que tú le des al primer al presidente de la república porque si tú defines que el presidente de la república tiene atribuciones de nombrar ciertos cargos en relaciones exteriores pero el presidente pero el primer ministro tiene la facultad de llevar las relaciones de verdad tal vez sea una alternativa aunque lo elijamos al presidente tú le puedas delimitar sus atribuciones a la mínima expresión o sea en el fondo es de escribir aunque lo elijas de escribir que él da la mano digamos y que sirve como símbolo del país digamos sí efectivamente sí al final estas etiquetas no no son son demasiado generales y hay hay muchas diferencias y puedes tener dos regímenes semipresidenciales que funcionan muy muy distinto entre sí como tú señalabas Rodrigo tú tú habías dicho al principio que 45 minutos a lo mejor era mucho llevamos una hora y pareciera que se nos pasó volando pero para ir redondeando obviamente le vamos a pedir las conclusiones a cada uno pero ¿tú crees que entre tus alumnos alumnas o algunos candidatos a constituyente por ahí hay parlamentaristas? sí sin duda yo sé que ahí no quiero nombrar ahora para no para no quemarlo pero hay candidatos hay candidatos parlamentaristas lo pueden googlear ustedes y espero que les que les aparezcan y entre mis alumnos y alumnas no sé siempre soy muy respetuoso de 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 forzar a los estudiantes a a una posición porque se pueden sentir incómodos pero yo sospecho que yo cuando enseño estas cosas soy tan espero ser persuasivo así que confío en que tengo estudiantes parlamentaristas y ellos han organizado congresos seminarios este tipo de actividades que estamos haciendo nosotros que son humildes por cierto como sacar agua del mar con una cuchara lo que estamos haciendo en este rato ¿tú crees que en este fervor constitucional se analiza en serio el tema más más que las chalecares que no sé la verdad una pequeña fracción del país no lo sé yo yo tengo tengo alguna esperanza de que sí porque mal que mal está bien como decían ustedes el tema sexy son los derechos cierto y es comprensible lo que la la ciudadanía aspira es a una mejora de sus condiciones de vida y eso es mucho más fácil advertir o no sé si advertir es la palabra correcta parece más fácil vincular las condiciones de vida con la discusión de los derechos esa vinculación yo creo que en cierto sentido es falaz no creo que sea no porque la constitución diga que vamos a tener derecho a algo va a mejorar las condiciones de vida pero hay sin duda una percepción en ese sentido la otra cuestión parece mucho más técnica oscura etcétera pero es inevitable se parte de una hoja en blanco y al partido de una hoja en blanco va a haber que redactar va a haber que redactar cómo se elige al jefe de gobierno cómo se elige a los ministros de estado va a haber que decidir cuestiones como si los ministros de estado pueden ser o no parlamentarios o sea en algún sentido creo yo que va a ser inevitable que esta cuestión se discuta y yo sí he visto que en la academia hoy día hay más publicaciones y hay más atención a este tema del que había hace solo un año atrás así es que yo guardo alguna esperanza de que esto pueda ser un tema aun cuando no sea lo que llama más la atención de la ciudadanía y de la prensa Juan está con el micrófono cerrado perdón es yo creo que es como la esperanza que se sigan discutiendo este tipo de temas y más ante el proceso que están a punto ustedes de enfrentar lo que sí creo y esa es mi forma de pensar que finalmente se debe de tener cuidado porque finalmente el fenómeno del cambio de la forma de gobierno a partir de una nueva constitución nace a partir de esta exigencia de derechos y que no se puede caer en usted en esta idea de un constitucionalismo aspiracional es decir en tratar de regular solo derechos sin establecer de manera debida cómo se van a ejecutar y sin establecer una forma de gobierno que finalmente se vuelva eficaz y se vuelva en sí una garantía para el cumplimiento de los mismos que creo que si no lo logramos que si no se logra en esa dinámica pues incluso se corre el riesgo de seguir en la inercia inicial que da el fenómeno social que desencadenó en esta votación por el cambio de la constitución ¿sí? Creo y creo que no puedo hacer más que coincidir que en el sentido de que si nos ponemos a comparar en cuanto a un régimen o un régimen y otro pues muy probablemente el que pudiera ser con mayores bondades pudiera ser un parlamentarismo y más estando yo en un país en el cual también hay un alto gobierno que es eminentemente presidencialista ¿sí? Y yo lo he dicho en un par de veces aquí con Fernando y con René que incluso hay una frase muy famosa que se dijo hace más de un par de decenas de años por varios Vargas Llosa que decía que en México éramos la dictadura perfecta ¿sí? Porque finalmente se supone que hay una separación de poderes pero como pasa en la actualidad cuando tenemos un presidente de la república con muchos poderes y un parlamento completamente a su favor pues se vive una dictadura ¿no? Y creo que cuando vemos esta situación ¿sí? Y vemos que no hay un real contrapeso pues entonces quizás tendríamos que voltear a ver en este laboratorio en este cuarto de máquinas que se está convirtiendo Chile para faseando a Gargarela ¿sí? Pues tendríamos que buscar a ver que se cambiase una forma de gobierno diferente Por eso por mi parte sería mi conclusión mi querido René Fernando no sé qué nos quisieras compartir Bueno agradezco Rodrigo un poco adelantando agradezco que haya aceptado esta invitación porque en realidad nosotros es un tema que a nosotros nos provoca mucho sabemos la importancia de este tema en el día a día que la constitución es un tema y ha sido un tema de solución a la gran crisis que hubo el año antepasado el año 2019 pero la gente lo vio el cambio de constitución está bien es una forma una vía de escape al problema pero la gente lo ha enfocado según mi parecer yo creo que un poco más por aspiraciones de solucionar su pensión su salud su educación más que en realidad ver que en realidad había un problema había un síntoma de crisis que estaba mostrando que la forma de solucionar los problemas no daba digamos y en realidad esa solución está justamente en este tema en el régimen de gobierno que tenemos para tratar de buscar soluciones ocupando la negociación porque además esa es otra cosa porque si tú ves que se negocia y se acuerdan cosas la evolución puede tenemos esperanza de cambios si no hay un cambio en el régimen de gobierno no hay mucha esperanza de cambios sino que se va a provocar esta 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 crisis cíclica estas trabas de poder que al final no avanzamos digamos así que agradezco de nuevo esta invitación o sea que hayas aceptado esta invitación y le vamos le vamos a pedir a Rodrigo que con con el cierre cierto despida nuestro programa que hoy hemos tenido una jornada maratónica como te contábamos y había salido vuelvo a dar las gracias públicas a Fernando que hizo el contacto contigo por lo menos hablo por mí para personas que vivimos acá en Coviapó es difícil tener acceso a decanos tan importantes como tú Rodrigo así que vuelvo a darte las gracias el agradecido soy yo naturalmente han sido muy gentiles quizá una última cosa para cerrar y que tiene que ver con una pregunta que me hacía René hace algún rato atrás yo he advertido en discusiones académicas de gente que está consciente de las dificultades que está enfrentando el régimen presidencial chileno o sea lo siguiente hay por ejemplo alguien como Arturo Fontaine pero hay otras voces han estado destacando que la literatura de la ciencia política ha venido estudiando desde hace un par de décadas el fenómeno de lo que han empezado a llamar el presidencialismo de coalición entonces la objeción que plantean al régimen parlamentario es que si bien es cierto que se necesitan gobiernos de coalición los gobiernos de coalición no son prerrogativa exclusiva del régimen parlamentario los regímenes presidenciales también pueden ser regímenes de coalición como de hecho lo ha sido el gobierno chileno chileno es un ejemplo de regímenes de coalición pero yo creo que ahí hay un problema eso es cierto el problema sin embargo es que los incentivos para generar coaliciones mayoritarias son mucho mayores en un régimen parlamentario que en un régimen presidencial y eso también lo indica la literatura son más comunes los regímenes presidenciales de minoría que los regímenes parlamentarios de minoría es un problema estadístico al final o sea de incentivos como dije el régimen parlamentario no va a resolver todos los problemas puede que en algún momento no se logre mayoría y uno esté cuatro años de inestabilidad de gobierno sí eso puede ocurrir en un régimen parlamentario pero nos ha ocurrido en un régimen presidencial en el régimen bajo el gobierno actual y las probabilidades de que eso ocurra en un régimen presidencial son mayores porque los incentivos para cooperar con el gobierno son más bajos piensen ustedes que y esto es lo último que digo uno podría pensar que la democracia cristiana naturalmente podría haber haberse unido a este gobierno más afinidad que con la izquierda actualmente etcétera o por lo menos una parte de la democracia cristiana y ciertamente ha prestado apoyo a algunos proyectos del gobierno pero en el régimen presidencial dar ese paso es prácticamente imposible los incentivos no están bien dados para que algo así pueda ocurrir así que bien dicho eso muchas gracias por la invitación y les deseo el mayor éxito promoviendo pensamientos sobre esta cuestión que es de la mayor importancia gracias bueno dejamos hasta acá el programa y ahí nos despedimos luego en off muchas gracias gracias gracias